Gato del Norte ¿Dónde te escondes, bocador? El aire con un frío se encogió tu corazón Aún sigo siendo un crío, pero tengo un buen cantón Gato del Norte ¡Sombre! Siempre ha abierto a los vientos del sur Hoy va a hablar a los medios Que allí no despisas tú En este sur, en el aire, no vayan por la caja Gatos de la meseta, maúgan por ti Sacan frío a sus lenguas Gatos de la meseta, maúgan por ti No vayan con esta mierda, me cago en Dios Acan frío a sus lenguas Les oigo desde aquí Y el calor que respira un frío que no soporte Siempre buscando el peligro Gatos del Norte Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, tronco, en la quesería del pueblo Y bueno, hace apenas dos minutos teníamos buenas viandas Pero no las hemos zumbado todas, no las hemos gincado Mira, puedes si quieres... Un flash así rápido Tampoco hay que ronearse Y bueno, esto ha sido con motivo del tercer aniversario de la quesería del pueblo Uno de tantos establecimientos del barrio Los cuales, pues bueno, nos apetece también apoyar Y sobre todo porque la iniciativa que tienen, en este caso, la quesería del pueblo Pues es también traer la música No solo a escenarios que ya están diseñados para la música, el rock and roll o lo que sea Sino también escenarios que son como más improvisados y que también son muy bonitos Y en este tercer aniversario hemos tenido aquí al gato mojado Tin, 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 la vuelta Bueno, aquí están Mira, espérate, mira, te presento aquí Este es el rata, pero es que nunca me acuerdo cómo sea La rata sucia La gamba, la gamba, la gamba, ¿cómo es? La gamba roja La gamba roja Y el gato mojado Hola, muy buenas El auténtico ideólogo de algo que empezó como un proyecto, digamos, en solitario Falta, hay que decirlo, la perra seca Que es una chica encantadora que toca el saxo de forma encantadora también Y bueno, algo que empezó como un proyecto casi en solitario Y luego se va uniendo gente, es como una especie de jambán Bueno, no sé, el que nos cuente su proyecto Toma, pilla el pinganillo Sí, hola, ¿me se oye? ¿me se escucha? Pues sí, aquí ya es la segunda vez que estamos en Teleca La primera vez fue en el show de Rimas del que está grabando Carlos Meyek Y como bien ha dicho nuestro colega Robertez, el reverendo hormiguero Gato mojado nace solo, pero se va encontrando en la calle a gente Hander Como son todos estos muchachos que tenemos aquí Y es un placer y tengo que decir estar aquí, como decía antes el amigo Robertez Porque estamos acostumbrados a que los conciertos tienen que ser en salas de conciertos En bares, en escenarios grandes, en festivales Y en realidad la buena música siempre suele estar en la calle En lugares como estos Y digo como estos porque estamos en un mercado donde aquí viene mi abuela a comprar el queso En lugar de venir un hippie barbudo como yo a tomarse los gin tonis con ensalada Y eso me parece una iniciativa de puta madre Y estamos muy contentos de estar aquí Con mucho calor, porque aunque sea octubre aquí hace un calor de la hostia Pero muy agústico, ¿verdad chavales? Vayan a los mercados y no al mercado de nada Exactamente Vayan a los mercados y no al mercado de nada Bueno, esto supongo que es un paso más en todo lo que es la carrera del gato mojado Que tampoco, no sé si tienes algunos proyectos Proyectos a corto plazo, sí me lo sé, porque me lo sé Porque me lo sé, porque estoy ahí integrado Me lo sé, me lo sé, me lo he empollado, me lo he estudiado Bueno, yo tengo que decir que para mí ha sido un placer compartir Y los que seguiré compartiendo por supuesto Con el gato mojado, con sus grandes canciones y su gran talento Que yo creo que después de su primer disco Lo que pasa es que los ha pulido todos O sea, no podemos enseñar ni la portada ni nada Porque los ha vendido absolutamente todos Ah, no Ha vendido absolutamente todos los discos Y es que el muy guanay se ha traído solo uno No, bueno, se ha traído cinco o seis, ¿no? Ah, pues sí Yo tengo una cosa muy importante que decir Que como veníamos diciendo antes El disco este del que habla el colega R.D. Robertez El patriarca del punk rock de Vallecas El patrón El patrón y marinero El disco está en solitario Pero ahora que tenemos la banda Tengo el orgullo de comunicarles Que nos vamos a bajar a la huertica murciana En breves momentos A grabar un pedazo de disco con banda completa En un estudio que se ha montado el genial guitarrista Santiago Campillo Fundador de M-Clan Uno de los fundadores Santi Campillo de la guitarra Ladies and gentlemen Lo cual va a sonar que te cagas Bueno, entonces os hemos contado De qué va el gato mojado O de qué viene A dónde va Y mientras durante Hemos estado aquí En la quesería del pueblo Ubicado en la villa de Vallecas Y yo no sé si está el Oscar por aquí ¡Ojitas! ¡Ojitas! Luego si quieres corta Luego si quieres Luego de hacer Mira, te han tirado Mira la cámara Mira la cámara Bueno, pues aquí estamos Con Oscar que acaba de llegar Y bueno La verdad es que Yo flipo bastante Porque igual que esto se te ha ocurrido a ti Se le podría haber ocurrido a cualquiera Al pescadero Al carnicero Yo me acuerdo que me partí la caja también Una vez que grabamos Los William Follner Con los Con los casqueros Cantando con la lengua Bueno, en fin Fue bastante surrealista A la par que divertido En todo caso ¿Cómo es que se te ocurrió Traer la música A un establecimiento Como es una quesería? Bueno No, creemos que la música Tiene que llegar a todas partes Y los mercados Tienen que empezar A traer a gente joven Que aparte de venir a comprar Pues Vengan también a disfrutar A tomarse un vinito A hacer vida social Con la gente del barrio ¿No? Eso es lo que Y de una iniciativa tan O de una idea que puede surgir De forma tan básica Al final montas el chocho este Que bueno Que al final ha sido Una perfo extraordinaria ¿No? Hay que decir también Que este chocho Se junta sobre todo Cuando viene Roberto Si no viene Roberto Ese es un chocho Pero menor No me vais de aquí Te lo hago Así que Roberto Ese es el gran Percusor de esto Bueno Ahora te toca Hacerme a mí La entrevista Tu a mí Roberto ¿Cuándo va a ser la próxima Gira de William Foner? Si con su paradita Aquí en la quesería Bueno pues por supuesto Yo espero y deseo Que sea como mínimo En el siguiente aniversario De la quesería Y si no Para redondear los cinco Ahora estamos grabando Bueno acabamos de grabar el disco Y luego ya iremos más adelante Parando en diferentes paradas Valga redundancia Porque antes se hacían giras En garitos Salas Festivales Los festivales suelen ir un poco A su play Ya tienen digamos Diseñado todo el pastruzamen Y entonces pues nosotros Somos más de intentar Que nos abran las puertas En sitios así Entonces pues bueno Yo creo No sé si es hablar De una escena nueva O tal Porque eso luego se ve Con el paso del tiempo Pero con grupos como El gato mojado Los William Foner Bueno este tiene Este tiene un montón Hola buenas tardes Todo lo que es el germen Venido del rock and roll Del heavy metal Del punk Y llevado De una forma más básica Hacia el blues Yo aprovecho este sketch Bueno como vemos lo estamos petando Esto estamos flipando aquí Esto parece que ha sido algo improvisado Aprovechamos Voy a aprovechar para comentarles una cosa Ahora que hablaba Roberto de la escena Y demás Nosotros somos partidarios De generar una escena Rock and roll Full blues Handenauer Y invito desde aquí A todos los espectadores De Telecam A que investiguen El término Mississippi Punk Festival Mississippi Punk Festival Es una iniciativa Que trata de Traer bandas Y grupos Que vengan de rollos Americanos Full, blues, country Y demás Y entendiendo el punk Como la garra De hacer música Más que como La moda De llevar la cresta Para arriba Y vamos a celebrar Un festival En Madrid Y para más información Podéis visitar La página de Facebook Mississippi Punk Festival O escribir Una cortinilla O escribir Al apartado de correos Mississippi Punk Festival Arroba gmail.com Se trata de Juntar a la gente Para una iniciativa interesante En la que todo Absolutamente Todo Vale Muchas gracias Tereka Sigue, sigue Sigue, sigue Sigo hablando A ver Él está escribiendo La cortinilla Para lo que lo podáis entender ¿Vale? Se trata de un recorrido Auténticamente Handenauer Que no os podéis perder A la cortinilla A la cortinilla Sigue, sigue Mississippi Punk Festival Y la que sería Del pueblo de Vallecas Patrocina este espacio Eso con esta Con esta Perfotr Luego puedes hacer Bueno, si sigue grabando Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que nos contemos un chiste? ¿Nos contemos un chiste? Te voy a contar un chiste Te voy a contar un chiste Venga, una de chistes Dice Manolo, Manolo Tronco Que me he enterado Que te has cagado En el ascensor Dice Cállate Tronco Que es que he visto Planta 1 Tronco Y me he liado Hasta luego Largo Largo ¡Gracias! 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 El gato que era antes, para ganar la sangre con los pies volantes, nunca más seré. El gato que era antes, para ganar la sangre con los pies volantes. Y yo le doy, doy, doy. Muchas gracias, de verdad.